Vamos ahora a información de última hora, le informo que medios de Israel reportan explosiones simultáneas en Irak, Irán y en Siria. Son explosiones en Isbahán, en el centro de Irán, también al sur de Siria y en el área de Bagdad. También se está informando de ataques aéreos israelíes al aeropuerto de Al-Jalá, en el sur de Siria. En esta información todavía se encuentra en desarrollo. Más adelante le vamos a dar más información acerca de esta información de última hora. Y es que medios de Israel, ya le decía, reportan explosiones simultáneas en los países de Irán, Irak y en Siria. Más adelante le damos más detalles de estas explosiones que se reportan en varias regiones de estos tres países. Gracias por ver el video.